La pregunta crucial que Julia Faustina, la polaca dice ser Madeleine McCann, no ha sabido responder. Cuando Julia Faustina saltó a la palestra afirmando ser la desaparecida Madeleine McCann, muchos fueron los que creyeron firmemente en su palabra, y las pruebas aportadas. De ahí que la aparición de la joven polaca en televisión haya sido uno de los momentos más esperados en las últimas semanas. Esta misma madrugada, Julia Faustina se sentaba en el exitoso programa Dr. Peel, donde volvió a relatar su infancia sin apenas recuerdos. Además, el presentador comparó en una pantalla gigante su fotografía y la de Madeleine para encontrar similitudes. Pero hubo una pregunta crucial que el doctor hizo que la joven polaca no supo responder. Esta tenía que ver con el resultado de la prueba de ADN. Hace unas semanas una joven polaca de 21 años, Julia Faustina Wendel, dejaba boquiabierto al mundo tras afirmar que ella podía ser la pequeña Madeleine McCann. Desaparecida en Praia Daluz, Portugal, el 3 de mayo de 2007. Dicha información está siendo todo un desafío para los investigadores, que niegan esta posibilidad. Mientras tanto, Julia continúa defendiendo su verdad mientras espera que se termine el análisis de las pruebas de ADN. Así lo demostró esta madrugada en el programa en el programa Dr. Pildonde, además de relatar una infancia sin recuerdos de sus supuestos padres biológicos. También quiso dejar claro su verdadera identidad, creo que soy Madeleine McCann. Durante la entrevista, Julia estuvo acompañada de su portavoz, la medium Fia Johansson. Quien cree firmemente en la historia de la joven. De hecho, Dr. Pild quiso exponer ante los espectadores las supuestas evidencias físicas que hay al respecto. Para ello, y con ayuda de una pantalla gigante, explicó las posibles similitudes entre Julia y Maddie gracias a sendas fotografías. Se habló de marcas en el rostro, lunares, el famoso defecto del iris. Sin embargo, el programa también quiso conocer la versión de los Wendell, los padres de Julia Faustina. Sobre quienes expusieron un comunicado al respecto. Para nosotros como familia es obvio que Julia es nuestra hija. Nietas, hermana, sobrina, prima y sobrina, aseguran. Y recalcan, tenemos recuerdos, tenemos fotos. Sin embargo, casi al final de la entrevista, hubo una cuestión que dejó descolocada a Julia Faustina. Dr. Pild le preguntó qué pensaría si el resultado de la prueba de ADN confirmaba que su madre biológica es su madre biológica. Aquí la joven dio un rodeo y respondió, creo que las madres no deben hacer estas cosas a sus hijos. Tengo una hermana menor y esa madre. Pero tengo una hermanastra de nueve años y la quiero muchísimo. Ella lo es todo de mí. Y añadió, refiriéndose a su hermanastra, si ella viniera a mí y me dijera, Julia alguien me hizo daño. Me llevaría a esta persona fuera de su casa y haría todo lo posible para mantenerla a salvo. A continuación, Dr. Pild le preguntó a la joven polaca sobre una cuestión clave, si la prueba de ADN confirma que su madre es su madre biológica. A lo que Julia Faustina, contestó apesadumbrada, no lo sé, no sé lo que haría. No querría tener contacto con ella, pero creo que ella no es mi madre. Todo esto puede resolverse de forma muy sencilla si proporciona una muestra de ADN a Scott Laniard. Por ejemplo, está dispuesta a hacerlo, dijo el presentador. A lo que Julia Zanjo con un, si el ADN demuestra que mis raíces proceden de Gran Bretaña, lo haré.